Se ha hecho en base a las circunstancias vividas en el momento, donde normalmente una disposición de doping en una comisión organizadora lo resuelven inmediatamente. Estaban en juego para el jugador muchas cosas, como el hecho que había sucedido y sus antecedentes. Todos los continentes que estaban presentes dentro de la reunión de la comisión organizadora tenían la voluntad de sancionar. No se sabía cómo ni cuánto. Y la mejor manera fue no darle el gusto de sancionar en el momento, ya que prácticamente no se podía contar más por la expectativa que había en el torneo. Y entonces para que sea la pena mayor al torneo, no hacía falta que dejáramos que sea juzgado en el momento. Esa fue la tesitura tomada por un grupo de dirigentes que tuvimos que resolver prácticamente de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana.